Por el Tigres y Espino para Monterrey Hicieron una carrerita nada más Y pelotero de Guaymas Tres ponches ¿Te acuerdas de ese? Te puedo asegurar Te puedo asegurar que no hay otro pitcher mexicano Que haya ponchado tres veces a Espino No, nadie No existe, es más yo ni sabía No, pues es que ya me está diciendo Y que me cuenta esa anécdota que hizo Alfonso Arauco de esos tres ponches Te voy a platicar la anécdota Iba yo rumbo al mercadito Y me paró un amigo Como lo hacen todos los días mucha gente Oye es cierto que El zurdo doble poncho cuatro veces A Héctor Espino en un juego Pues la mira la verdad No sé, nunca he oído nada Y ya me fui y me quedé con la duda Y estaba en reposo el zurdo Después el problema que tuvo en la cadera Y le dije Es un hombre que me preguntaron Que se había ponchado cuatro veces A Héctor Espino No, nada más fueron tres Muy humildemente Muy humildemente Y eso fue la mexicana de verano No, fue allá en Monterrey Cuando le gané Yo pichando por los tigres Y toda la gente estaba admirada Y yo como soy muy ablantín Pues les dije A Brujo A Brujo A Brujo A Brujo A nuestra grande La letra de don Churdo Robles Poncho tres veces a don Héctor Espino Casi nadie Nada pescadito No, no A Maurjo Pichando A nutri